Hoy vamos a ver tres trucos psicológicos que podemos utilizar en los emprendimientos, en nuestras empresas, que nos van a ayudar a vender más. Son fallos psicológicos en la mente humana que los supermercados y muchas grandes cadenas de comercio se han dado cuenta y lo utilizan día a día. Hoy estamos en Chicago, Illinois, vamos a ir a un supermercado Walmart muy clásico aquí en Estados Unidos y sobre todo hago este video porque hay un video de Eljo Ojer que se lo dejo aquí arriba que me gustó mucho, me pareció muy interesante el tema que trataba, era muy teórico así que hoy quiero mostrarles eso mismo que les explicó pero de una forma un poco más práctica. Les recomiendo que vean primero ese video y luego vuelvan a este para entender un poco más. El primero de estos trucos es el efecto anclaje, lo que significa que nos ofrecen un producto a determinado precio y luego lo rebajan y de esa forma nosotros los consumidores asumimos que es una muy buena oferta. Por ejemplo, aquí podemos ver que está a 1.25, sin embargo ahora está a 1 dólar. Esto se conoce como efecto anclaje. El segundo efecto es el efecto de dotación que dice básicamente que nosotros percibimos un mayor valor en los productos o servicios una vez que son nuestros. Entonces ese sentido de pertenencia nos hace influir mucho en nuestra decisión de compra. Ahora vamos a ver por qué. Entonces esto es muy común en los supermercados cuando se asocian con empresas de telefonía. Por ejemplo, vamos a ver este iPhone 11 Pro. Acá dice iPhone 11 Pro Max 250 de ahorros perteneciendo a AT&T on Verizon en los planes que son de cuotas. Entonces el precio de retail sería ese y entonces cada cuota que nosotros pagamos al final en teoría son 250 dólares menos por comprar el iPhone y esto lo podemos hacer únicamente perteneciendo a estas empresas. Entonces a esto se conoce como efecto de dotación y es un truco psicológico que utilizan muchísimo las empresas de telefonía dentro de los supermercados o fuera también. Bueno y acá podemos ver un claro ejemplo del truco psicológico número 3 que es el efecto de contraste. Normalmente esto es muy común cuando hay un vendedor en persona que siempre nos trata de vender el producto más caro. Es decir, nosotros entramos a una tienda y vienen a ofrecernos lo más caro que tiene. Y así de esta moda consigue que las opciones que son un poco más baratas nos parezcan justamente mejores opciones y más baratas por contraste. En este caso lo podemos ver con los árboles de Navidad. Si nosotros venimos caminando por el lugar indicado que hay que circular vamos a ver primero los árboles más caros y luego vamos a ir viendo los más baratos. Entonces las opciones del medio por contraste nos van a parecer unas opciones de muy buen precio. Si te está gustando este video te invito a que le des un me gusta y lo compartas en tus redes sociales para que más personas puedan enterarse de cómo funcionan estos trucos. También te invito a que te suscribas al canal de Mati Sánchez donde subo esta clase de contenidos entre 3 y 4 veces por semana. Así que no olvides de suscribirte y tocar la campanita. Hasta aquí llega el video del día de hoy donde explicamos realmente y ejemplificamos cómo funcionan los 3 trucos psicológicos para vender más. ¿Cuál de ellos ha sido tu favorito? Me gustaría saberlo en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.